Muestra mujeres y diosas, el misterio del sagrado femenino. Se inauguró el 22 de agosto en el hall de la Facultad de Arte con entrada libre y gratuita. Un grupo de mujeres realizaron un evento performático que incluyó expresiones desde diferentes áreas artísticas, la fotografía, la danza, la música y la narración. Trató la conexión entre el ciclo femenino, la luna y sus fases, y los arquetipos internos que suceden en cada mujer durante cada mes. En el cierre se realizó una danza circular en donde se invitó a todos los presentes a participar del mismo. Se montó una muestra fotográfica que quedó en exhibición hasta el jueves 27 de agosto. Para más información ingresá a www.arte.unicem.edu.ar Búscanos en Facebook, Facultad de Arte Unicen.